¡Estas actuaciones garantizan pesadillas! Bienvenido a WatchMojo Español, hoy presentamos el Top 10 de las actuaciones del cine más terroríficas. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, buscamos las actuaciones más memorables y aterradoras de la historia del cine. Nos centraremos más en la actuación en sí misma que en personajes que deben la mayor parte del miedo que provocan al maquillaje y a los efectos especiales. Por supuesto, el maquillaje y los efectos pueden hacer que una actuación aterradora sea todavía mejor, como podrás comprobar. Número 10. Robert Patrick como de T-1000, Terminator 2, Judgment Day. ¿Estás el guardián legal de John Connor? A veces una actuación puede ser aterradora por lo sutil que es, y esta es una de ellas. Mientras que otros actores pueden darnos escalofríos con sus aires de amenaza o peligro, el villano interpretado por Robert Patrick en Terminator 2 nos pone de nervios con sus movimientos fríos, sin emociones y robóticos, apropiados para un personaje hecho de metal líquido. Hay algo desconcertante en ver a Patrick encogerse de hombros ante los disparos de escopeta, o correr tras un auto a toda velocidad con una expresión completamente neutral en su cara. No hay absolutamente nada que haga reaccionar a este personaje, y de alguna manera eso es más aterrador que si reaccionase de forma más humana. ¿Y mencionamos ya que tener cuchillos en lugar de manos es de por sí lo suficientemente aterrador? En el extremo opuesto del espectro, he aquí una actuación que consiste en el deleite con el dolor y la anarquía. Líder de una banda de aterradores rufianes en una versión futurista de un Londres no muy lejano, este personaje brilla por su energía siniestra y malvada, ya sea por estar involucrado en un asesinato a sangre fría o simplemente al beberse un vaso de leche. McDowell tiene un personaje bastante sencillo, uno sin brújula moral y con una afición por los actos de violencia brutales, lo que lo convierte en un personaje aterrador y verosímil a la vez. Después de todo, sociópatas como él existen en el mundo real, y francamente, no podemos pensar en nada más escalofriante que la crueldad al azar de los humanos comunes y corrientes. Número 8. Javier Bardem como Anton Chigur. No country for old men. Y hablando de humanos normales con brújulas morales retorcidas o inexistentes, todavía nos ponemos nerviosos cuando pensamos en la actuación de Bardem en el papel de este sicario frío como el hielo. Lo que hace que esta actuación sea tan aterradora son las pequeñas insinuaciones de placer sádico que ocasionalmente irrumpen en la superficie de su conducta tranquila y fría. Por no hablar de cómo la violencia puede brotar de él en cualquier momento. Cada escena es un juego de espera de cuándo va a explotar, que logra mantenernos en tensión siempre. Esta actuación puede considerarse un término medio entre nuestras dos últimas entradas, ya que toma los mejores elementos de ambas y los combina para crear un efecto aterrador. Número 7. Robert Englund como Freddy Krueger. A Nightmare on Elm Street. De los horrores humanos a la fantasía sobrenatural. Esta actuación icónica de terror funciona maravillosamente en armonía con el maquillaje y los efectos especiales para crear un legado que perdura en el género del horror hasta la actualidad. Mientras que el personaje puede haberse vuelto algo cursi y absurdo en versiones posteriores, la primera aparición de Robert Englund como el hombre con dedos de navaja nos hace temer a la hora de irnos a la cama. Desde su voz profunda y espeluznante hasta el brillo maligno de sus ojos con la mezcla perfecta de alegría de mente con un toque despiadado, es a la vez magnético y monstruoso. Con un rostro terrorífico que refuerza una actuación aún más escalofriante, esto es combustible para tus pesadillas. Número 6. Bill Skarsgård como Pennywise. It. Esta es la entrada más reciente de nuestra lista. La nueva versión de un villano de pesadilla al que Tim Curry interpretó por primera vez y que nos hizo escondernos tras nuestros asientos. Lo que hace que el personaje funcione no es solo el enfoque global de Skarsgård y su sonrisa increíblemente espeluznante, sino los pequeños toques inhumanos encargados de recordarte que no se trata de un asesino en serie o un psicópata común y corriente, sino de una entidad no humana de orígenes desconocidos. Todo en su interpretación es espeluznante, desde su forma de caminar hasta sus pequeños tics faciales y no olvidemos sus movimientos de baile. Si este personaje se alimenta del miedo, le espera un buffet completo. Número 5 Jack Nicholson como Jack Torrance The Shining Incluso antes de que Jack Nicholson llegase al límite de esta fantástica actuación, hay misteriosos indicios de algo oscuro y violento acechando justo debajo de la superficie de este devoto padre de familia. Esto es lo que hace que su eventual descenso a la locura con el hacha oscilante sea mucho más creíble y convincente. La insinuación de que el tiempo que pasó Jack en el hotel Overlook sencillamente despierta algo que ya estaba ahí esperando a ser liberado. Por supuesto, su actuación tras dejar paso a la locura todavía nos da escalofríos, pero sin ese trabajo previo tan esencial, no sería tan efectivo como para hacernos correr hacia la moto de nieve más cercana. Número 4 Anthony Perkins como Norman Bates Psycho Una de las actuaciones de terror más icónicas y trascendentales de todos los tiempos. Este mítico papel que Anthony Perkins realizó a las órdenes del gran Hitchcock fue clave para hacer The Psycho una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. A la vez siniestro y compasivo, Perkins se presenta como un hombre con un temor terrible a su propio lado oscuro, quien no es tanto un asesino calculador, sino más bien alguien indefenso para revocar los impulsos asesinos escondidos bajo su comportamiento dócil. Esto es casi suficiente para hacernos sentir lástima por él. Casi. Creo que tengo una de esas olas que solo no te puede ayudar a creer. Esta actuación estableció las pautas para prácticamente todas las actuaciones de películas de terror desde entonces, y está clarísimo el por qué. Y ellos dirán, Número 3 Kathy Bates como Annie Wilkes Misery ¿Esto es lo que estás buscando? Todos somos fans de algo, pero muy pocos de nosotros nos acercamos a los niveles de obsesión que se hacen realidad en esta historia que induce a la conmoción, en la que Kathy Bates interpreta a una mujer que mantiene como rehén a su autor favorito tras un accidente de coche. Mi nombre es Annie Wilkes. Mi nombre es un fan. Sí, eso es cierto. Cambiando de dulce y alegre a una loca psicótica en un abrir y cerrar de ojos, esta actuación mantiene a cualquiera con el coraje suficiente para ver la inquietante película estando permanentemente al límite, incluso cuando la situación es calmada. Esto demuestra que si se mezcla la dulzura con la atrocidad, los resultados pueden ser inquietantes hasta el extremo. Dios, te amo. Número 2 Anthony Hopkins como el Dr. Hannibal Lecter The Silence of the Lambs Buenas tardes, Clarice. Esta actuación legendaria hizo que Anthony Hopkins fuese considerado como uno de los actores más respetados de su generación. Al pronunciar sus líneas con la misma voz tranquilizadora que se usa para leerle a alguien un cuento antes de acostarse, Hopkins puede llegar a aterrar profundamente a cualquiera. Con la astucia y las artimañas de una serpiente y la maldad asesina de cualquier villano del género slasher, la actuación de Hopkins se convirtió en el modelo para las representaciones del mal y la astucia en el cine durante años, inspirando a innumerables imitadores. Pero ninguno pudo alcanzar la genialidad de la actuación que a tantos inspiró, y estamos sinceramente agradecidos por ello. Antes de revelar nuestro puesto número 1, he aquí algunas menciones sonoríficas. El papel de Linda Blair como una joven poseída por una entidad demoníaca es la representación más icónica de la inocencia corrompida que jamás se ha visto en el cine. Rompiendo tabúes a diestra y siniestra y empujando todos los límites de cómo los niños pueden ser representados en pantalla, la actuación de Blair hizo que los miembros del público huyesen del teatro entre lágrimas convirtiendo a la película en auténtico clásico del terror. El papel fue tan intenso y traumático que Blair incluso sufrió repercusiones psicológicas durante años, y solo podemos tratar de adivinar cómo debió sentirse la actriz de 13 años en ese momento. ¿Dónde está Regan? En aquí, con nosotros. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días.